Se balconeó, a Isa González sus amigos la grabaron en un antro y entre copas confesó que tuvo sexo con el hermano de Pepe Díaz ¿Quién lo comentó? ¿Ella conoce? También se quejó de sus fans, aunque tiene más de un millón de seguidores en las redes sociales, la actriz dice que fuera de ella lo cerraría, pues ha recibido varios ataques. Oye, pero ¿me borraron mi foto? ¿Me la borran? ¿Me la borran? ¿Me la borran? No, yo sí ya llegué a un punto que aquí quería cerrarlo porque me vale lo que sepa hacer. Ya no quiero estar sabiendo. No es como que yo me dedico a eso. Digo, ya lo borro, ya lo borro y me vale lo que sepa vender. No, no, no. Pero no lo tendría. Eso juro por Dios. Ya la tercera forzada ya lo hubiera borrado y no lo hubiera borrido. Tienes fe. Es lo que le digo. ¿Tú no sabes que me muero de ganas? Si quieres ver la nota completa, checa tu revista TV Notas de esta semana. Tienes fe. Tienes fe. Tienes fe. Tienes fe. Tienes fe. Tienes fe. Gracias.